Más información www.mesmeral.com 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 El que más te gusta es Luzita. ¿Usted no tiene otros colores? Sí. A esta la vamos a mostrar. ¿A ella le gustan los colores de mi amigo? Rosadito. Gracias. ¿Ese y ese? ¿Ese y ese? ¿Ese y ese? Anda, tallate. ¿Y blusitas tienes? Sí. ¿Y una vez así te tallas la blusa? Un traje de cabal. Espérate, Luzita. Espérate, Luzita. ¿La quieres con dibujitos o...? No sé cómo te gusta, no, con dibujitos. Aquí hay una, mira. A ver, esta, si te gusta. Aquí una, mira. Esta es la peach y esta roja, ve. De florecita, ve. ¿Esa roja? ¿Esa roja? ¿De otro color? ¿Esa no? Esa no, también. Esa roja y esa rosada. Muy bien. Ahorita le miramos los colores. Ahora si no, con otro color. Ahorita le sacan colores para que escoja, vean, nena. Ahí te lo vamos a tocar, mamá. Ahí, mira, mamá. Es que si no le dan la espalda a la cámara. Ahí, mira, mamá. Ahí, mira, mamá. No, no lo veas. No lo veas. No hay, no lo veas. Tonya Carla, ¿tendrá dónde tirar basura? Claro que sí, por lo tanto. Ahorita le sacan la otra. No. Igual con dibujitos o listas? Listas. que lindo está el color si está bonito se gusta el color se gusta el color se gusta el San Bucarazón ahí mira Lucita así es que pausa el otro te lo probaste te quedó el otro te quedó el otro te lo probaste pero no hemos dicho precio pero al medio en cuanto nos va a dar los pantalones en cuanto nos va a dar los pantalones así como el pescador ya le dio precio unos 30 lejos se lo vamos a poner ahí en 1 a 10 a mi hombre 100 ahí le voy a dejar así los dos igual cuál es el otro va está bien le voy a poner así aquí sale un poquito más pero se lo voy a poner parejito y las blusitas las blusitas cuánto le dejó no le dejó precio las blusitas le están saliendo en 125 pero tienen descuento se lo dejaría lo más barato en 90 90 se lo dejo las dos cada una cada una va está buena Lucita ahí está te gusta va la otra también te quedó la blusa sí bueno entonces con ella por favor solo ropa interior va escoger pues hoy te toca hoy te toca estar allá al otro lado estoy presente ahí esta es la 26 mira papu ahorita los colores esta es la 25 mira para que te la talles y si te tallas alguna de esas dos solo para ver tu talla y si alguna de esas te queda yo te saco ya los colores de esa talla ¿sí? tallados ¿es cuál te quedó? ¿cuál número le dio? 25 25 este vaya a tener la versión está bien ¿te gusta? digo bien ¿te gusta ese color? ¿ah? vale ¿en dónde? allá en los churras cuando está bonita ahora me diste los ah bueno esta es la 26 ¿cómo te caen? esa es la 26 la que se había tallado antes fue la 25 no sé cómo le quedó ¿cuál sentido? ¿te quedó bien eso? esta es la 26 26 ¿te borraste Chéper? ¿te quedó de la cintura? ajá ¿te lo juro? ¿cómo se cae el cintura? si como va creciendo esta sería la 26 bueno pero ¿y la de lona? sería en otro color ah bueno sí de lona le vamos a buscar en otro color entonces la 26 es muy pegado es que y no tiene corte normal niña ¿te gusta? no tiene corte normal ¿te gusta? ¿te gusta? ¿así te pones? ajaya ¿cuál es el cintura? ¿ese querés? ajá ¿con qué otro color? ¿el café es rojo? ¿qué serían estos? miren ese sería el normal ¿quién es así? ¿qué es un guango? guango esos son los normales pero si él dice que usa ese ajá ¿cuál es el que va a ser? ¿cuál es el que va a ser? ¿usted sería uno de lona y uno de estos de babardina? no sé si él quiere los dos de lona ¿querés uno de estos o querés uno de estos? ah usted quiere uno de estos y uno de lona ajá ¿está bien ese o otro color? todo en ese ¿también te la vas a poner? no sí una vez ¿estás a medir la playera? no tú vas a sacar playera para que te lo talles para ver cómo te queda ¿para que no hay una que ver ropa en chayote? sí también por favor también boxer y calcetín ah bueno entonces también calcetas para la nena por favor no no cortas o largas no cortas 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 ¿qué es? esas son largas así como las que yo tengo son largas cortas serían en plan cortas serían así así como las que yo tengo ¿qué es? así son largas ¿qué es? así Sí, muerto, señor Perú. Está bonita, Muchi. Venga, le va a ir por ahí. Esa es. Ahí está. Ahí está, mirá. ¿Ves, probátela? Sí, probátela. Péllatela. Ahí está, ¿sí está modelado, Muchi? Sí. ¿Ves, Diego? Sí. ¿Te gustan? Sí. Está bonita. Bien combinado. Curuch, tin, tin. Tocumani. Sí, no había que decir. La otra. No, esa no. Pero si te gustó esa. ¿Te gustó esa o la otra? La... Mira esa. ¿Era no te gusta? Ya. También, Eva. A esta le gusta bien. Porque hay otra verde también. ¿No te gusta esa? No. ¿Esa no está ahí? ¿La verde no? No te gusta el verde? No. No. ¿Vas a escoger las? Ahí escogé las tres, ahí escogé dos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se mata el verde? Ahí es de las dos. Dale. ¿Te mediste la otra? Sí, ya se la talló. Esta ya se la talló. Es de la misma talla, Diego. Dale, me va. Se agamé. No te vas a levantar el peligro, ¿verdad? No. 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 José. Mira, dice que ya no hay de ese color. Solo en esos tres colores. En tu talla. Cuatro. Mira, José. Ahí está el negro también. Está bonito. Esa le resalta el color de tu playera que te llevaste. No. Pero ahí va, José. Sí. Ahí elegí cuál te gusta. Venga. Y el de lona sería este, ¿verdad? Sí, ese fue el que te quedó, ¿no? ¿Las dos playeras ya? Ya. Calcetines y boxer para él también, por favor. También. Sí. Sí. ¿Cuánto le va? A dos por veinte, dice. ¿Quién se va? Pues le voy a poner a dos por quince, ¿eh? Dos por quince, ¿eh? Bueno, ahora sí. Treinta. ¿Cuál es? ¿Todo? ¿Todo? Mucha. ¿Cuál es usted? ¿Quién me une? No sé. Aquí van las dos playeras. Y los dos pantalones. Pero no hemos hecho trato. Que van las playeras, mamita. Doña Carla. Doña Carla. Las playeritas se las voy a poner ahí a setenta y cinco. Lo menos. Sesenta y cinco se las voy a dejar. ¿Cuánto es hombre? Sesenta. Sesenta se las voy a poner. Con los pantalones. Con los pantalones. Con los pantalones. Se los voy a poner. Así como el de lonita le está saliendo en ciento veinticinco. Le dejaría en cien. Y este se lo voy a poner en ochenta y cinco. ¿Listo? Ajá, listo. Ahí le voy a dejar ahí. Bueno. Hágame la cuenta, por favor. Aquí, ciento veinticinco. Y más ciento veinte. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Ciento setenta y cinco más ciento veinte. Dos setenta, dos setenta, dos setenta. Dos noventa y cinco. Dos noventa y cinco. Dos noventa y cinco. Más dos. Dos noventa y cinco. Dos noventa y cinco. Medio cena de boxe y medio cena de calcetín. Sí. Ahí mismo pongá maloseña. Por favor. Ah, tengo acá me perdí. Jajaja. ¿Más? 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 No, me perdí en la zona. Bueno, por eso se perdió más. Jajaja. Jajaja. Por ocho. Por ocho. Por ocho. Por ocho. Por ocho. Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco habíamos dicho, ¿verdad, señor? Sí. Ay, no, no, no. Vale. Ciento setenta y cinco hay aquí. Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco.